Bueno, yo les cuento que a mí me gusta barrer, dentro de las cosas que yo hago en la casa, una de ellas es barrer y la verdad lo disfruto mucho, también me gusta lavar los platos y creo que eso es una bendición porque creo que ninguna de las dos cosas le gusta a mi esposa mucho hacer, entonces tenemos platos limpios y piso limpio la mayor parte del tiempo. ¿Qué pasaría? Aún si usted no barre porque no le gusta, imagino que ha visto a alguien en su casa barrer, por lo menos a su mamá, ¿cierto? ¿Qué pasaría si dejamos una semana sin barrer? ¿Qué sucede? Se llena todo de tierra, ¿no? Comienza a verse el piso sucio, después de cuántos días se ve el piso sucio, a ver alguien que me diga, una mamá, una señora, esas trabajadoras de casa, ¿en cuántos días se ve el piso sucio, Mari? En un día, en un día, en un día se ve sucio, imagínese, ¿qué pasaría si pasamos un mes sin barrer la casa? ¿Se sentiría rico estar ahí en la casa? ¿Se sentiría bien? Parece que no, ¿verdad? Hoy quisiera hablarles, ¿está la presentación? Ahí está la presentación, muy bien, gracias. Hoy quisiera hablarles sobre barrer la casa. Y quisiera hablarles un poquito sobre un concepto que me gustaría, si lo ha escuchado, está bien, si no lo ha escuchado, me gustaría que aprendamos un poquito de este concepto hoy. Quiero hablarles un poquito en la introducción sobre un concepto que se llama entropía. Vamos a ponerlo ahí. Entropía, ¿quién había escuchado esa palabra? ¿Alguien había escuchado? Ok, por allá la han escuchado. Muy bien, la entropía es un concepto realmente un tanto científico, pero también se usa para algunas cosas muy prácticas. La entropía tiene que ver con este concepto de que todas las cosas tienden al caos. Todas las cosas tienden al caos. ¿Entienden el concepto? Le voy a explicar un poquito más a qué se refiere. Vamos a la primera foto que tenemos ahí. Es un jardín bonito, ¿no? ¿Ven un jardín bonito? Yo veo eso como con mucho brillo, hay que ajustarlo ahora. Ahí debe haber un jardín bonito en la foto, ¿sí? ¿Qué pasa si usted no corta el zacate por seis meses? ¿Qué pasa? Se queda cortito, lindo, verdecito, todos los días por seis meses usted va a salir y va a decir, qué lindo el zacatito de mi casa. Se queda así. ¿Qué pasa? Vamos con la siguiente. Eso es entropía. Entropía tiene que ver con que todas las cosas tienden al caos si usted y yo no ejercemos algún tipo de acción en contra de ella. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se ve esa casa, bonita? Se ve pintada, se ve arreglada, se ve cuidada, ¿no? ¿Qué pasa si durante los próximos diez años o quince años usted no le hace nada a la casa? Nada, no la pinta, no la arregla, no arregla las canoas, no hace nada. ¿Qué pasaría? Vamos a ver la que sigue. Eso se llama entropía. Si usted no hace nada al respecto por mantener su casa, su casa se va a deteriorar con los años, hasta que llegue a parecerse algo como eso, con el riesgo de que le caiga encima. Vamos con otra. ¿Cómo ven el pelo y la barba de ese hombre? Se ve bien, ¿no? Algunos que no les gusta la barba pueden decir, no me gusta la barba, pero está de moda. Yo me la voy a dejar así un día de estos. No es broma, es broma. No, es broma, no. Pero, ¿qué pasaría si ese hombre no se corta el pelo y no se arregla la barba en los próximos cuatro meses? Vamos a ver qué pasa. Eso se llama entropía. Todas las cosas, todas, sin excepción, tienden al caos. Ahora, una pregunta aquí es, si yo no hago nada, las cosas tienden al caos. ¿Será que si yo no hago nada, las cosas se resuelven solas? Hay una posibilidad de que eso suceda. No sé cuántos vieron la basura que hay aquí, que parece que a Gerardo no le alcanzó el tiempo hoy para barrer aquí al frente, pero hay un poco de basura. Está sucio aquí y se ve feo. No sé cuántos lo vieron. ¿Cuántos lo vieron? ¿Todos lo vieron? Ok, hay algunos que no lo vieron. Seguro vinieron a poner la ofrenda así y se fueron así. Pero la intención era que usted lo viera. Ahora, vamos a hacer algo. Todos juntos al contar tres vamos a decir, basura, vete de aquí. Una, dos, tres. ¡Basura, vete de aquí! ¿Funcionó? Qué raro, ¿por qué no funcionó? Gerardo, ¿tú podrías, por favor, ayudarnos a venir a barrer y recoger esta basura que está aquí, por favor? Parece como que se necesita que alguien haga algo, porque si alguien no hace algo, la basura se va a quedar ahí. Y dentro de una semana va a ser la misma basura la que va a estar ahí. Menos basura, más basura. A eso precisamente se refiere la entropía. Y es que, otra vez, todas las cosas en la vida, si no trabajamos por ellas, si no las cuidamos, si no les damos mantenimiento, si no tomamos acción, comenzarán a deteriorarse poco a poco. ¿Me están escuchando a mí o están viendo a Gerardo? No ve a Gerardo. Ya no le preste atención a Gerardo. Gerardo solo está limpiando y gracias, Gerardo, por ayudarnos. Gracias a los dos. ¿Qué pasa con las relaciones si yo no trabajo por ellas? ¿Se deterioran o se quedan así como están? Las relaciones se deterioran si yo no trabajo por ellas. ¿Qué pasa con la familia? Si yo la dejo así nomás, ¿qué pasa? ¿Se mantendrá súper bien, unida y fuerte, funcionando perfectamente los próximos 30 años? Se deteriora, iglesia. Si usted y yo no hacemos algo con nuestra familia, la familia se deteriora. El matrimonio se deteriora. La salud se deteriora. Si usted no hace algo al respecto. Tus habilidades incluso. Los talentos que Dios ha puesto en ti se deterioran si no haces algo con ellos. Michael, ¿qué pasaría si durante los próximos tres años no practicas con el teclado? ¿Qué pasa? Vas siendo cada vez mejor. O sea, si no tocas por tres años, dentro de tres años vienes y tocas mejor que hoy. ¿Funciona así? ¿Qué tienes que hacer para poder seguir siendo mejor? Hay que practicar. Hay que trabajar. Para que las cosas no desmejoren. Para que las cosas no se deterioren. Para que no se cumpla el concepto de entropía en todo lo que hay alrededor de nosotros. Nosotros debemos de trabajar para que esto no suceda. Debemos contrarrestar ese efecto. De hecho, hay un concepto que se puede aprender hoy conmigo también que se llama entropía negativa. ¿Ok? ¿Qué significa entropía negativa? Entropía negativa es todo lo que yo hago, todo lo que yo realizo con el fin de que el caos no continúe en las cosas. Entonces, cuando el zacate crece, ¿qué hago yo? Lo corto, entropía negativa. Cuando la barba va llegando por aquí, ¿qué hago yo? La corona, a menos de que le guste tenerla así, se la corta. No, estamos haciendo entropía negativa. Iglesia, esto de la entropía en la casa, en el carro, en la comida. Deje la comida un par de meses afuera de la refri. Las frutas, a ver qué les pasa. Y después me cuenta. Los frijoles, que rapidito se ponen malos. Lo que quiero decirle hoy es que en nuestra vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Y lo voy a repetir, en nuestra vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Si no estamos constantemente barriendo la casa, quitando el polvo, nuestra vida comienza a ensuciarse. Y se ensucia fácilmente. Porque es que estamos en un mundo que tiene todo, todas las condiciones están puestas para que usted y yo vivamos como chanchitos revolcándonos en el lodo. Están puestas las condiciones ahí. Estamos a una decisión de estar aquí sentados adorando al Señor o de estar afuera haciendo cosas que deshonran a Dios tan cerca y tan fácil que a una decisión de distancia. Porque las condiciones afuera están prestadas para que usted y yo pasemos sucios, pasemos llenos de basura. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está hablando de destrucción de su vida y destrucción de la mía. Yo quisiera, en esta mañana, si me lo permiten, dejarles tres requisitos, tres requisitos importantes para mantener nuestro corazón limpio. ¿Están conmigo todavía? Tres requisitos importantes para mantener nuestro corazón limpio. Número uno, ¿qué es lo primero que necesitamos? Lo primero que necesitamos es reconocer nuestra necesidad de que Dios limpie nuestro corazón. Aquí la palabra clave es reconocer. Debemos reconocer. Usted y yo reconocimos que había basura tirada aquí y había que limpiarla. Eso significa reconocer, darme cuenta de que hay algo que se debe hacer. Reconocer que la casa necesita limpiarse, que hace falta barrer. Y es que sólo Él puede eliminar la basura y la suciedad que se nos había pegado en el corazón. Él es el único que puede hacerlo. Entonces, yo necesito reconocer eso. Permítame leer Salmos 51, versículos 1 y 2, 7 y 11, que van a estar en la pantalla. Y vaya conmigo despacito leyendo esto. Dice David, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme, devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas, por favor, mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. ¿Oye la desesperación de David en esta oración que él hace? ¿Cuántas veces quita esta mancha? Lávame, purifícame. Iglesia, ustedes y yo necesitamos reconocer que el único que puede quitar esas manchas que se hacen en el corazón es el Señor. Usted no puede solo. Usted no puede sola. Lo necesitamos a él. Si no, estaríamos aquí estudiando un libro de autoayuda. Tú puedes, tú eres muy carga, eres inteligente, tienes potencial, eres lo mejor del mundo. Pero esas cosas no es que no sean ciertas. Simplemente es que de ahí nos sale la limpieza que nuestro corazón necesita para vivir correctamente. Sale de él. Y dice el versículo 10, escuche esto. Crea en mí. Crea, por favor, construye. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y con desesperación dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Y es que cuando el Señor viene y limpia el corazón y barre toda la basura y limpia esas manchas y purifica con su poder nuestros corazones. Entonces, nos devuelve la alegría. Entonces, volvemos a respirar profundo. Volvemos a ver las flores de colores. Volvemos a ver a la familia con amor. Volvemos a agradecer el trabajo que tenemos. Volvemos a agradecer todo lo que tenemos. Es ahí cuando el Señor nos devuelve otra vez la alegría. Donde nos renueva. Nos hace nuevos otra vez por dentro. Y hay una claridad también aquí de David. De entender que mientras esas manchas y mientras esa basura esté ahí en el corazón. No puedo entrar en comunión con el Espíritu Santo. Es como esa sensación de que no estuviera ahí. Es como esa sensación de que algo estorba. Algo no funciona. Por eso Él dice, no me expulses de tu presencia. Por favor, quita la mancha. No me expulses de tu presencia. Yo no quiero vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Pero necesito que tú me limpies, me purifiques y me laves. Lo primero entonces es reconocer la necesidad de que Dios limpie nuestro corazón. Ahora, eso no es totalmente suficiente. Es suficiente la obra de Él en nosotros. Claro que lo es. Pero falta más. Número dos. Otro requisito importante. Es la determinación para mantener el corazón limpio. ¿Está conmigo? Yo necesito ser determinado. Yo necesito tomar una decisión para barrer la casa regularmente. Porque si no lo hago, ¿qué pasa? Se vuelve a ensuciar. Recuerda lo que vimos ahora. Si yo no barro regularmente, la casa se ensucia. Yo debo tomar una decisión y no dejar que se acumule la suciedad y la basura en el corazón. Déjeme leer Proverbios 4, del 20 al 27. Escucha esto. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, dice el sabio. Escucha atentamente a mis palabras y no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. ¿A dónde dan salud? Solo en las orejas, solo en la nariz, solo en el dedo gordo, solo en el pulgar. En todo el cuerpo. Y ahora sí escucha esto. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Sobre tu casa. Sobre tu trabajo. Sobre tus hijos. Sobre tu carro. Sobre los pases del bus. Sobre tu celular. Sobre el cable televisión. Sobre Netflix. Sobre los zapatos que te encantan. Sobre la ropa que te acabas de comprar. Sobre el gel para el pelo. Sobre la crema para la cara. Sobre todo. Sobre el esposo, la esposa. Los hijos. Sobre el dinero. Sobre todas las cosas. Cuida tu corazón. ¿Qué quiere decir cuida? ¿Puedo yo cuidar algo si lo dejo por allá tirado? Es una acción. Yo necesito tomar acción para cuidar el corazón. Yo necesito tomar decisiones para cuidar el corazón. Dice porque este. Oiga esto. Este determina. ¿Qué determina? Guau. ¿Le parece eso serio o no le parece serio? A mí me parece extremadamente serio. Cuida tu corazón. Sobre todas las cosas. Porque es que el rumbo de tu vida. El rumbo de tu vida depende de eso. Evita. Otro verbo. Evita. Toda expresión perversa. Aléjate. Aléjate. Si tienes que correr por la izquierda. Corre. Aléjate. De las palabras corruptas. Evita. Iglesia. Hay tantas cosas que nos toca evitar. Como hijos de Dios. Hoy en día. Tantas cosas allá afuera. Que nos corresponde evitar. Y eso requiere una decisión. Requiere determinación. No pasa solo. No pasa gratis. No pasa cuando me acuesto a dormir por tres días y no hago nada. No pasa así. Pasa cuando yo tomo una decisión y una determinación. Y el consejo cierra diciendo. Mira hacia adelante. ¿Hacia dónde miramos? Hacia adelante. Lo del pasado es pasado. Las cicatrices quedarán ahí. Aprendemos la lección. Aprendemos la lección. A veces muy dura la lección. Pero la aprendemos. Miramos hacia adelante. Y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero. Traza un sendero. ¿Cómo se traza un sendero? Requiere trabajo. Sí. Hay que abrir. Hay que irse abriendo espacio. Hay que ir limpiando. Hay que ir eliminando los estorbos. Traza un sendero. Recto. Para tus pies. Permanece. Dios. En el camino seguro. Permanece. Quédate en el camino seguro. No te desvíes. Iglesia. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. ¿Le parecen o no las palabras de alguien con mucha determinación en el consejo para nosotros? Bueno, con la misma determinación nos toca a nosotros decidir, tomar decisiones que nos permitan mantener la casa limpia. Entonces, número uno, es reconocer. Número dos, es la determinación que nosotros debemos de tener para mantener el corazón limpio. Y número tres, es ser constantes. Diga conmigo, ser constantes. En todo lo que nos ayuda a mantener el corazón limpio. ¿Qué usó Gerardo para limpiar aquí? ¿Qué trajo? Trajo una escoba, trajo un palopiso, trajo varios artículos, varios instrumentos, varias cosas para poder limpiar, ¿cierto? En nuestra vida espiritual también hay todo aquello que el Señor ha puesto a nuestra disposición para poder ser constantes. Constantes, constantes en lo que nos ayuda a mantener el corazón limpio. Y aquí, tres cosas clave, pueden haber más, pero quisiera dejarles solo tres y son básicas del A, B, C de todo Hijo de Dios. Oración, lectura de la palabra, tres temas clave para nosotros y que nos ayudan a ser constantes. ¿Por qué? Porque es que ahora no solo es reconocer que hay que limpiar, ya no solamente es la determinación de que yo quiero mantener esto limpio, sino que debo accionar y debo barrer regularmente. ¿Cada cuánto, María, hay que barrer? Todos los días. Eso me dice a mí, que si usted trata de mantener su casa limpia todos los días, barriendo con una escoba y pasando un palopiso, qué más importante, aquello que determina el rumbo de su vida y de la mía. Sobre la oración, Colosenses 4.2, oiga esto, dice, dedíquense, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. No dice, cuando te acuerdes, ora, cuando estés en problemas y necesites que Dios te rescate de alguna situación difícil, ora. ¿Eso dice ahí? No, ora. Es dedíquense, es esa determinación de la que estamos hablando, dedíquense. Nuestra casa, iglesia, nuestra casa, no podrá permanecer limpia si no nos dedicamos a orar y a estar en la presencia de Dios todos los días, regularmente. No es posible, no hay fórmula mágica. ¿Me escuchó eso? No hay fórmula mágica. No es otros orando por usted. Está bien, eso es intercesión y es importante, pero no es solamente otros orando por usted. Es usted y yo orando, dedicándonos a la oración. En Lucas 22, 39 y 40, me encanta la forma en la que Jesús habla, sus discípulos están saliendo de la última cena. Jesús está listo para ser entregado y dice estos dos versículos en Lucas 22, 39 y 40. Dice, luego acompañado por sus discípulos salió Jesús del cuarto en el piso de arriba donde ellos habían estado teniendo esa cena y como de costumbre fue al monte de los olivos. Y allí les dijo, oren iglesia, oren para que no cedan a la tentación, oren para que no cedan a la tentación, oren. No hay otra forma de resistir las tentaciones que vendrán a su vida y a la mía, no hay otra forma. Sus fuerzas no pueden contenerlo, las mías no pueden contenerlo. Una mala decisión, un resbalón, un mal paso está así de que suceda. Solamente cuando permanecemos en oración es cuando el Señor nos dará la fortaleza para poder mirar todas esas cosas que se acercan, que quieren destruirnos y decirles, no me interesa, no lo necesito. Pero tiene que haber una determinación de dedicarse a la oración. Josué 1.8 Hablando de la palabra de Dios y de nuestra necesidad de leer y estudiar regularmente. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto barremos? Todos los días entonces, para leer la palabra. Josué 1.8 le dice el Señor a Josué Estudia constantemente, estudia constantemente, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita. ¿Qué quiere decir meditar? Es que yo leo y me detengo. Leo y saboreo. Leo y repito lo que leí. No estoy hablando de algo religioso. Estoy hablando de sentarse a entender como cuando usted y yo estudiábamos para ir a la escuela. ¿Sí? Hay que leer un par de veces. Hay que entender qué es lo que está diciendo. Hay que ver el contexto de lo que estamos leyendo. Y hay que pedirle al Señor que como su palabra es viva, entonces se revele a nosotros y nos hable. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito. Y mira lo que sigue. Dice, solamente entonces. Entonces, ¿puede repetir eso conmigo? Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Se parece un poco a lo que leímos ahora sobre de ahí depende el destino de tu vida, ¿cierto? Pareciera que de eso también depende el destino de nuestra vida. Solamente entonces prosperarás. Yo no estoy diciendo que no vayamos a tener problemas en la vida. Los problemas siempre van a estar ahí. Lo que estoy diciendo es que la palabra dice que aún en medio de esos problemas, cuando nosotros somos constantes en oración, en la lectura de la palabra, Dios nos hace prosperar. Dios nos bendice. En medio del matorral horrible del enredo que haya, la flor sale. La flor sale. Porque Él es el que nos prospera. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y Hebreos 10, 23 al 25, hablando de permanecer juntos como iglesia. Dice, mantengámonos firmes. ¿Cómo? Firmes. A ver, ¿cómo es firmes? ¿Así? No, firmes. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Iglesia. Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos. Ahí no dice, pensemos en maneras de mortificarnos la vida. Pensemos en maneras de pelearnos unos con los otros. Pensemos en la manera de hacer una zancadilla a alguien. No es eso. No tenemos tiempo para eso. Pensemos en maneras de motivarnos los unos a los otros. A realizar actos de amor, buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos. No dejemos de reunirnos como lo hacen algunos. Sino que amémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Iglesia, hay algo poderoso. No estamos aquí solamente por estar. Dios nos ha traído aquí, nos ha constituido iglesia, porque hay algo poderoso cuando usted y yo nos sentamos y nos reunimos juntos y adoramos juntos y escuchamos y practicamos y hablamos de la palabra de Dios y oramos juntos. Hay poder en eso. Hay poder. Deje de sufrir solo y sola. Por favor, deje de sufrir solo y sola. Este lugar debe de constituirse en un lugar seguro para que usted venga y sea renovado y sea transformado. Con ayuda nuestra. ¿Me está escuchando? Es con ayuda nuestra. No es para hacerlo solos. Para estar solos mejor me quedo en mi casa. Ahí estoy solo. Y ahí lidiaré con mis problemas yo solo. Y ahí lloraré solo. Sufriré solo. Pero ese no es el punto. El punto es que hay algo especial cuando usted y yo aquí nos venimos y nos sentamos juntos como iglesia. Necesitamos desarrollarnos más en esta relación de amor, de respeto, de comunión, de ayuda mutua. Para eso estamos llamados. Déjenme cerrar en esta mañana recordándoles que si dejamos la casa sin limpieza, sin mantenimiento, se comenzará a deteriorar poco a poco, poco a poco, hasta que se caiga en pedazos. Aunque esto no sucede de la noche a la mañana, es un proceso que va acarcomiendo poco a poco. Con nuestra vida es exactamente igual. Cuando nos descuidamos, cuando dejamos de venir a la presencia de Dios constantemente para que Él nos renueve y nos transforme, algo comienza a secarse adentro. ¿Usted lo ha experimentado? Yo sé que sí. ¿Usted lo ha experimentado? Yo lo he experimentado. Yo sé muy bien. Yo sé muy bien cuando he dejado de venir a la presencia de Dios. Lo sé. Me convierto en una persona irascible, incómoda, chichoso, necio, molesto. Nada me trae tranquilidad. Nada me trae paz. Y entonces, así de lento que soy, me recuerda el Señor. No has estado conmigo. No has venido a renovar fuerzas. No has estado barriendo la casa. Se ha ido acumulando poquito a poco, poquito a poco el polvo. Poquito a poco. A veces no lo vemos. Se va acumulando poquito a poco. A veces ese proceso toma tiempo, pero eso comienza entonces a destruir nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestras familias. Y finalmente, quisiera también recordarles que limpiar la casa tampoco es mover la basura debajo de la alfombra. Ustedes han visto esa foto, ¿no? O debajo de la cama. Buen ejemplo. Barrer y decir, mira, nadie me está viendo, lo voy a echar debajo de la alfombra o debajo de la cama. Se ve todo lindo, ¿cierto? Cuando lleguen las visitas, ni cuenta se dan. Tal vez la suegra se dé cuenta. No se va a dar cuenta nadie fácilmente. Mire, ese es un error que nosotros como cristianos potencialmente podemos cometer también. Venimos aquí, no queremos que nadie vea que estamos lidiando con problemas en nuestra vida y situaciones difíciles. Y lo más fácil es, nadie lo ve, pero la basura ahí está. Y poquito tiempo, a poquito tiempo comenzará a oler feo. Poquito tiempo, a poquito tiempo comenzará a pudrirse. Este es un error que cometemos mucho nosotros los cristianos. Recordemos que no podemos ocultar nada delante de Dios. Absolutamente nada. Y lo que usted y yo creíamos que teníamos bien escondidito por ahí, saldrá a la luz, dice la palabra. Lo lindo del Señor es que nos invita y nos dice, déjame limpiar tu casa. Debajo de la casa, debajo de la alfombra, debajo de la cama, el cuarto ese que tenía cerrado con llave. Abrámoslo. Para que Él barra y limpie esa casa, para que sea nueva, para que seamos purificados y seamos limpios. Y podamos servirle a Él como Él lo pide, con un corazón de acuerdo a su corazón. Póngase de pie, por favor, iglesia. Gracias. 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 Gracias.